Y con el cariño de siempre Es popular en el barrio y camina muy dichoso Comenta lo que le pasa para sentirse orgulloso Todo el mundo rumorea, como es que aguanta tanto Tiene miedo a su pareja cuando no hace así Que lave la ropa, cocine temprano, que limpie la casa Que vaya al mercado, que no hable con nadie Menos con extraños que no quiere verlo con el celular Que no mira a nadie, ni así te regalo Un pobre del perfume que llega impregnado Reporte sus cosas que ha hecho en el día Y un pobre que mientras le cae, el tap Estate tranquilo, estás pisado Que no está la novia, estás pisado Sonríe tranquilo, estás pisado Que no viene nadie, estás pisado Estás pisado, estás pisado, estás pisado, estás pisado Estás pisado, estás pisado, estás pisado, estás pisado, estás pisado Cosa como si nada cuando no está a su lado Juega como si fuese un león enfadado Pero cuando de pronto se aparece la novia Ese león bien bravo se transforma en un menino Todo el mundo rumorea, como es que aguanta tanto Tiene miedo a su pareja cuando lo hace así Que lave la ropa, cocine temprano, que limpie la casa Que vaya al mercado, que no hable con nadie Menos con extrañas que no quiere verlo con el celular Que no mire a nadie, ni así te regalo, pobre del perfume Que llegue impregnado, reporte sus cosas que ha hecho en el día Y un pobre que mienta le cae hasta Estate tranquilo, estás pisado Que no está la novia, estás pisado Sonríe tranquilo, estás pisado Cosa como si nada cuando no está a su lado Juega como si fuese un león enfadado Pero cuando de pronto se aparece la novia Ese león bien bravo se transforma en un menino Sabrosura Estate tranquilo, estás pisado Que no está la novia, estás pisado Sonríe tranquilo, estás pisado Que no viene nadie, estás pisado Ay muchacho Estás pisado, estás pisado Estás pisado, estás pisado Estás pisado, estás pisado Estás pisado Vamos, vamos, dile, oye mi amor Quisado 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 La novia está Gracias.